Agradecerles a todos la asistencia por estar aquí en un miércoles por la tarde aquí para continuar formándoos. Para nosotros en esta ocasión es un placer inmenso poder contar con Luis Mi. No sé si tenéis la oportunidad de haberlo visto entrenar, concretamente con Luis Miguel Fuentes, Luis Mi para los amigos. Perdóname que haya dicho de primera ya Luis Mi. Así que nada, contamos con Luis Miguel Fuentes, para quien no lo conozca, es entrenador con amplia experiencia en categorías de formación. Además también ha estado como miembro técnico en selecciones en diferentes categorías de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. El principal objetivo de esta formación es intentar profundizar sobre cómo es el entrenamiento del bote y las finalizaciones, cómo podemos mejorarla a partir de un planteamiento donde el desarrollo cognitivo y la toma de decisiones tiene una implicación bastante alta. Así que bueno, con esta pequeña introducción, no sé si Luis Miguel quieres profundizar, pero vamos, para nosotros es un lujo. Muchas gracias por el tiempo y la preparación de la formación. Al final sabemos que lleva su tiempo y bueno, agradecidísimos de poder contar contigo para esta experiencia. Así que nada, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Adri. Gracias por contar conmigo y por la presentación. Gracias también a la Federación por tener este tipo de iniciativas, que dan voz a entrenadores que quizás jamás podríamos conocer si no fuera a través de estas herramientas. Y también de la oportunidad de poder escuchar otras visiones o otras ideas. Gracias a todos también por venir, por perder un poquito de tiempo. No sé si os decepcionaré o os gustará lo que escuchéis. Yo intentaré ser al final lo que yo realmente creo, en cómo creo en el trabajo. Me hacía gracia la presentación de Adri porque cuando al principio me preguntó, oye tío, ¿qué podemos poner sobre ti para la presentación, para conocerte y tal? Yo le decía, tío, yo que sé Adri, es que no sé qué poder poner de mí, que sea algo relevante. Yo al final, después pensándolo, sí que creo que tengo algo relevante, que de hecho lo plasmo mucho en esta charla, en este clínic, que de verdad que he hecho con mucho cariño. Y es los grandes entrenadores y las grandes personas y la gente apasionada del baloncesto de la que he tenido la suerte de rodearme durante estos 20 años prácticamente que llevo entrenando. Bueno, sin más, un poquito centrarme en lo que va a ser la charla, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo lo principal de tareas, van a ser ejemplos de tareas que, como ha dicho Adri, al final tienen una gran carga cognitiva y de toma de decisiones, ¿vale? Pero antes sí que me gustaría contextualizar un poco de dónde vienen estas tareas, por qué las creamos así, cuál es la idea, ¿no? Y para eso, al final, pues siempre hay gente que sabe más que tú. A mí me gusta mucho aprender, me gusta mucho escuchar y nutrirme de cosas incluso para poder debatirlas, para reflexionar sobre ellas, cosas que a lo mejor no estoy del todo de acuerdo, pero me sirven para reafirmarme o para tener otro punto de vista, ¿vale? Antes de nada, de empezar, me encantaría que cualquier duda, cualquier cosa que no estéis de acuerdo o que estéis de acuerdo, pero os gustaría comentar, que la fuerais pasando por el chat y así al final, si nos da tiempo, porque intentaré ir lo más rápido posible, porque sí que hay muchas tareas que he planteado, no sé si dará tiempo a todas, pero sí que me gustaría tener un feedback, porque al final con esto de las pantallas se hace también un poco complicado, no sé si alguno se me dormirá por el camino, ¿vale? Y si tengo algo de feedback y podemos comentar algo al final, pues sería fantástico. Bueno, como he dicho, vamos a introducir el clinic con esta frase que dijo Xavi Pasual, yo creo que conocidísimo por todos, quizás ahora hablaremos de otros menos conocidos, pero para mí también muy relevantes. En una entrevista que he hecho para la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de España, en una entrevista, ¿vale? De vídeo. Yo creo que este vídeo es viralísimo, seguro que muchos lo habéis escuchado, ¿vale? Y él hablaba en un fragmento de, sobre todo en categoría de infantil para abajo, se está haciendo mucha tecnificación en el momento en que el jugador o jugadora tiene la mente más abierta para poder aprender cosas, no para mecanizar cosas, ¿vale? Bueno, nos quedamos con esta frase, ¿vale? Nos quedamos con mucha tecnificación, mecanizar cosas, aprender cosas, ¿vale? Y esto me lleva a cómo hacemos las tareas, qué metodología, qué método tenemos para crear nuestras tareas, ¿vale? Y aquí el gran David Cárdenas, que no sé si muchos los conocéis, yo creo, imagino que sí, si no, no perder la oportunidad de conocerlo. Es un entrenador, director deportivo, pero aparte es catedrático de educación física en la Universidad de Granada y es para mí un megacrack, un maestro, ¿vale? De esto. Y él ponía en conflicto dos métodos de plantear el entrenamiento, ¿no? El enseñar al jugador ese método en el que el entrenador es la fuente de sabiduría y el jugador simplemente es el recipiente que hay que llenar, ¿no? Entonces, nosotros damos la información, decimos cómo se ejecuta, cuándo se ejecuta, por qué se ejecuta y el jugador la reproduce, ¿vale? Y él la ponía en combate o en perspectiva con la metodología del aprender, ¿vale? Aprender contra enseñar. En aprender, ¿quién tiene el foco? ¿Vale? En aprender, el foco está puesto en el jugador. Es el jugador el que tiene que vivir la experiencia, el que tiene que decidir cuál es la solución para cada conflicto que se le va pasando. Aprender, adquirir. Aprender requiere un proceso mental para asimilar y entender los conceptos mediante la experiencia. Ese proceso mental es el mismo que el formador debe haber realizado a la hora de diseñar la tarea. Y esto me va a dar pie a lo siguiente. Esta frase final es ese mismo proceso mental que el jugador, cuando se enfrenta a la tarea, tiene que llevar a cabo para saber por dónde tiene que salir, cuál es la respuesta que se debe dar en esa tarea. Es la misma que el formador ha tenido que tener antes. Con esto me refiero a ese momento en el que te enfrentas a la hoja en blanco y pretendes diseñar unas tareas para mejorar el bote de progresión, por ejemplo. ¿Cómo mejora el bote de progresión? ¿Qué aspectos se dan? Pero sobre todo no qué aspectos se dan, sino qué es lo que tiene que pensar el jugador para correr, para hacer ese bote de progresión y de cómo hacerlo y por dónde hacerlo. Ese proceso mental es imposible que el jugador lo haga si previamente el entrenador no lo ha hecho en la tarea. Y la tarea te provoca ese proceso mental que te lleva a hacer ese bote de progresión. La tarea, al final, la tarea en la que es la llave para entrar en la cabeza del jugador y provocar las situaciones que busca trabajar. Esto no lo he dicho yo. Esta frase que es tan filosófica la dice Rafa Pastor, más conocido como Will. Yo no sé si muchos lo conocen. Esto lo dijo Will en un clinic, que la verdad es que tristemente la asistencia no fue muy grande y a mí me caló mucho. Yo tendría 22 años, 23 años, llevaría 5 o 6 años entrenando y me pareció algo revelador. O sea, realmente el entrenador tiene la capacidad de entrar en la cabeza del jugador, influir de tal manera en sus decisiones, pero no de manera impositiva. ¿Tenemos esa capacidad? Sí, es a través de las tareas. Debemos de crear escenarios que provoquen las situaciones que buscamos trabajar, pero que limiten lo menos posible las resoluciones de formas creativas. Al final, si solo le estamos dando una opción de resolver el problema, estamos diciéndole cómo se tiene que hacer. Y entonces estamos limitando la creatividad. Yo, con respecto a estas frases, siempre me ha gustado mucho preguntarme quién fue la primera persona que se hizo un cambio entre las piernas. Bueno, yo creo que esta está resuelta. Creo que un pase por detrás de la espalda fue Pete Maravich, un jugador que seguramente creo muchos. Claro, a Pete Maravich nadie le diría «Eh, tío, pásatela por debajo de las piernas en vez de por delante», o «Da un pase por detrás de la espalda y así no te la robas defensa». No, eso salió del jugador. ¿Y quién fue la primera persona que hizo un reverso? Esas preguntas son cosas que me encantaría saberlas, pero sobre todo me encantaría saberlas, o la respuesta que yo les doy principalmente es que surgen de un jugador que adapta sus capacidades, tanto físicas como técnico-tácticas, a una situación concreta, compleja, y que a lo mejor de la manera que habitualmente se resolvía, haciendo un cambio de dirección con cambio de mano por delante, pues por sus capacidades no se lo permitía hacer, y metió el cuerpo entremedio, giró y encontró que cambiaba la dirección, protegiendo la pelota y de una manera más controlada. Por poner un ejemplo, ¿vale? Esas cosas, si nosotros decimos o les damos a entender que solamente hay una solución para cada momento en concreto y creemos saber la solución para cada momento en concreto del entrenador, pues nos estamos limitando seguramente las capacidades de un jugador a tomar sus propias decisiones y sobre todo adaptar las decisiones a sus capacidades. No sé si me seguís un poquito por donde voy, ¿vale? Además de esa contextualización, para mí la tarea debe ser participativa, cambiante y adaptativa. Se tiene que ir, tenemos que ser capaces de, para trabajar un mismo concepto, presentarlo con muchos contextos diferentes y que se pueda adaptar a las capacidades también de la persona cuando ya no le supone ningún reto, pues que esa estructura sea capaz de modificarse para subir la complejidad o para bajarla, que suponga un reto o un esfuerzo. Eso, al final, cuando algo es tan sencillo que no supone ningún reto, deja de ser divertido y deja de crear experiencias nuevas para el jugador. Que resulte atractiva o divertida. A mí esto es una cosa que me apasiona bastante y que de verdad que me preocupa mucho cuando me pongo a diseñar tareas. Me gusta que tengan un componente que resulte atractivo, que le resulte divertido, que le resulte diferente. Incluso que le resulte como exótico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero, sobre todo, al final una tarea tiene que tener un objetivo definido. El jugador tiene que tener claro dónde tiene que poner el foco, cuál es el trabajo que está haciendo, ¿vale? Yo sí que es verdad que al principio me gusta que cuando plantea una tarea no definir directamente el objetivo, sino que a través de la práctica después podamos tener una conversación y que ellos me digan, ah, pues yo creo que se trabaja esto porque yo he hecho esto y Pascual. Y después tú sí que decir, sí, pero al final, ¿qué estás haciendo? Estás votando y tienes que llegar antes que él allí. Pues estás trabajando el bote de velocidad, ¿vale? Y ahora volvemos un poquito con el objetivo a lo que, a la frase de Xavi Pascual. Demasiada tecnificación es, bueno, ya él habla de infantiles, yo hablo de, venga, de etapas de formación. Pensamos que hay demasiada tecnificación, entonces yo me planteo, ¿qué es la tecnificación? ¿O qué entendemos por tecnificación? ¿Entendemos por tecnificación ese proceso en el que se trabaja de forma analítica un patrón motriz específico del baloncesto? Véase cómo puede ser el bote. Totalmente aislado de lo que es el bote, cuándo voto, dónde voto, por qué voto, hacia dónde voto. ¿Se puede trabajar así? Xavi Pascual habla de tecnificación desde este punto de vista, desde este punto de vista totalmente analítico. Claro, cuando habla de mecanización, yo entiendo que sí, pero yo no entiendo la tecnificación como algo mecánico, como algo, yo entiendo la tecnificación como algo cambiante también, como algo que, dependiendo la situación concreta o cualquier factor que tú puedas hacer que cambie, que sea diferente, ¿vale? Entonces, no podemos separar la técnica de la táctica. Cuando yo trabajo tecnificación, es imposible separar el aspecto técnico, el aspecto motriz, digámoslo así, la técnica la asimilaría más con lo que es la motricidad específica del baloncesto, con la táctica, con el, sí, vale, arrancadas, paradas, pero por qué, cuándo, dónde, hacia dónde, para qué, ¿vale? Es imposible. Y entonces eso tiene que estar dentro de nuestro objetivo. Tenemos que entender que si yo quiero que desarrolle esas arrancadas y paradas, tengo que intentar contextualizar esos patrones motrices específicos asociados al baloncesto en un contexto del baloncesto. Tareas que tengan, que desarrollen las habilidades asociadas al bote, ¿vale? Y lo diferenciamos un poco entre esas habilidades psicomotrices y esos fundamentos técnico-tácticos que sí que forman parte del baloncesto. Y cómo esas habilidades psicomotrices y esos fundamentos técnico-tácticos podemos aunarlos en tareas, ¿vale? Entonces, antes de empezar con las tareas, vamos a ver mogollón de tareas. Digamos que la primera parte de la presentación ha pasado. Las tareas tienen, algunas tienen unos vídeos, unos pequeños cortes en los que no son seguramente los cortes que mejor salgan, sino simplemente son cortes donde se vea claramente cuáles son los objetivos, ¿vale? Pero sí que es verdad que decir que estas estructuras iniciales que planteo se pueden modificar. Yo al final, desde que empecé a entrenar, pues por suerte o por desgracia, seguramente ahora mirándolo con tiempo, o sea, por suerte, pues no disponía del tiempo que me hubiera gustado para entrenar, sobre todo no disponía de espacios donde poder entrenar, entonces siempre tenía un cuarto de hora fuera de pista, con un espacio muy reducido. Entonces, las estructuras que veáis, muchas van a ser con espacios reducidos, pero al final hay que entender que tanto las habilidades del bote como las de las finalizaciones, las de las finalizaciones indispensablemente, son para, tienen un objetivo de meter canasta. O sea, finalmente el bote, sí tenemos que ver, se va a ver mucho bote de protección, mucho bote para conservar, mucho bote de aceleración, pero tienen que ir también dirigidos a hacer canasta. Entonces, pensar que estas estructuras se les puede dar una evolución para que acaben en ese objetivo final del baloncesto. ¿Vale? Bueno, pues comenzamos ya. Intento explicar un poco los objetivos, explicar un poco la tarea, vemos el corte y hablamos, hablo un poco de las reacciones que tienen las jugadoras y jugadores. ¿Vale? Estos son las jugadoras del caete femenino de San Gabriel de mi club y también por ahí saldrán los cadetes masculinos también de mi club. Era la primera vez que se enfrentaban a estas tareas, prácticamente no, yo creo que ninguna las había hecho con ellos y están haciendo las seis, siete tareas al mismo tiempo, por eso hablo también un poquito del espacio, ¿vale? El duelo, para mí, el objetivo principal de esta tarea es la cadencia de bote, ¿qué es esto de la cadencia de bote? La altura, la amplitud con la que soy capaz de botar el balón. A mí era una cosa que me fascinaba, ¿no? Ver gente que a lo mejor no tenía tanta habilidad o tanta fluidez con el bote, pero era capaz de controlar las alturas, de separarse mucho el balón del cuerpo, de botar de espaldas con el balón muy alejado de él y era una capacidad que me sorprendía mucho y siempre me ha me ha causado interés en decir, Dios, ¿cómo poder trabajar esto de una manera no analítica, ¿vale? Un poco lo que decíamos y después objetivos secundarios, disociación de uso de manos, cambiar el foco atencional del bote, ¿vale? Al final es enfrentarse dos jugadoras sobre bote con un balón que no pueden cambiar de mano y esto también es un tema que también con lo que hemos dicho de que sean divertidos, de que sean diferentes, me gusta mucho utilizar objetos que no están acostumbrados a utilizar en las tareas, ¿vale? Estos son pelotitas de papel de periódico que utilizaba en otras tareas y una vez viendo que se tiraban pelotitas de las pelotas de tenis que siempre utilizamos para temas de habilidad de bote y de coordinación, pero se hacían daño y dije, ostras, pues si lo hacemos con papel de periódico se pueden dar de leches y no se hacen daño o bueno, sí, depende de la fuerza con la que tienen que eso también también le da un poquito de emoción. Entonces, se enfrentan dos jugadoras, tienen que estar botando con la misma mano, no pueden cambiar de mano en un inicio, ¿vale? Esta es la estructura inicial, digamos, y tienen cinco pelotas que tienen que dejarse ya cerca donde crean que pueden alcanzarlas solamente moviendo un pie, solamente pivotando, ¿vale? El objetivo es con las pelotitas dar a la pelota de baloncesto de la compañera, ¿vale? Lo vemos, a ver si me cojo el puntero. Hemos visto, perdón, no sé si hemos visto que es la que me llama la atención ese momento en el que este gesto que hace ella de llevarse el balón hacia el centro con la misma mano, ¿vale? Al final esta provoca que haya cambiado, ¿vale? Esto lo podemos después, sí que podemos meter el cambio de mano, podemos en el momento en que da la pelotita es el momento en que tú puedes arrancar a canasta, pero también me gustaba porque al mismo tiempo de que tú estás cogiendo la pelota, la gente ya empieza a decir, ostras, cuando agacho la cabeza para coger la pelotita, dejo de mirar a la jugadora que me va a lanzar la pelota, no tengo capacidad de poder reaccionar a modificar mi bote, sobre todo en PQS, ¿cómo hacemos para que no miren la pelota cuando votan? Al final yo creo que eso es un proceso de votar mucho, pero claro, con estos juegos al final si la agachas te pegan un pelotazo, entonces al final no vas tendiendo a decir, ostras, prefiero no agachar la cabeza a un arriesgo de que pueda perder la pelota, ¿vale? Te hace medir también mucho la velocidad, la cadencia que lleva el otro jugador para calcular cuándo lanzar la pelota, anticipar las trayectorias del balón, ¿vale? Eso como objetivos secundarios, pero al final el principal es el del bote, ¿vale? Donkey Kong es muy similar, ¿vale? Dividimos, perdonadme que en alguno puede ir un poquito más rápido porque si no, no nos da tiempo, nos queda media horita, si no, no nos da tiempo y sí que me gustaría mirar el chat a ver si alguien se anima a decir algo. Donkey Kong, si veis también me gusta ponerle nombres a los juegos o a las tareas para que también sean muy reconocibles y son juegos que a lo mejor ellos pueden identificar también. Este, en algún momento lo he cambiado por Fortnite, ¿vale? Que está de moda y les mola. Al final divides el equipo en dos grupos, un grupo que serán los que ataquen, que se pondrán en línea de fondo con balón y el otro grupo sobre 6.75 con balón también y con las pelotitas de papel, con dos, tres pelotitas por persona. El objetivo simplemente es sobre bote, entrar dentro de 6.75, coger un cono, un plátano y volverlo a la zona de línea de fondo. Cada plátano que consiga es un punto, ¿vale? Pero mientras tanto me van a lanzar las rocas, ¿vale? El gorila malo me lanza las rocas. Entonces, ¿qué aspectos se vienen aquí? ¿Qué aspectos vemos? Que seguramente yo, este juego me ha llamado siempre mucho la atención porque cuando gente que le cuesta mucho o que no tiene o que siente que no tiene la confianza suficiente para votar o que es muy lineal votando, siempre en este juego ves que la gente finta, finta al entrar, finta, entro y enseguida vuelvo atrás, aparecen botes hacia atrás, botes laterales, cambios de dirección, cambios de ritmo, claro, y al final lo mismo pero sin mirar la pelota porque tienes que estar mirando dónde hay pelotitas, dónde no, cuándo entra un compañero, qué plátano va, dónde está el que tiene más pelotas, el que tiene menos rocas, son a lo mejor es algo que es bastante más aislado al baloncesto pero que se dan muchos aspectos en los que después del bote que después son muy aprovechables. A mí me, una vez hablando con un compañero sobre cómo entrenábamos en un bloqueo directo cuando el defensor del bloqueo te salta, ese bote de recuperación hacia atrás para separar al flash del bloqueador, de verdad que esas reacciones, ese tipo de reacciones por ejemplo, se dan mogollón en este juego. Yo arranco, voy a entrar, veo que me van a disparar, boom, retrocedo y casi nunca dando la espalda, siempre aparecen también botes de espalda y demás, pero sobre todo lo que más me llama la atención son el tema de engaños que después, yo no sé si a vosotros os pasa, pero los jugadores de mi equipo, las jugadoras de mi equipo es imposible, es algo fascinante, no son capaces de pintar, de engañar sobre bote y al final es porque no lo tienen asimilado, esa idea táctica del engaño no aparece y sin embargo en jueguecitos así sí dices, joder, evidentemente no tienen una posición directa, simplemente la posición son unas rocas que te tiran, pero al final el patrón motriz ¿no? esto de que hablamos es el mismo, o sea, ese adelanto la pelota sabiendo que después voy a volver a alejarla, ese patrón motriz es el mismo, con oposición o sin oposición, si lo trabajamos de forma analítica al final es lo mismo, no tiene oposición. te pillo seguro ¿vale? este lo utilizo para las arrancadas sobre bote o arrancadas de parado y el bote de velocidad ¿vale? para intentar que si no tienes oposición por delante seas capaz de lanzarte el bote y después de ser capaz de recuperar ¿vale? objetivos secundarios, cambios de ritmo sobre bote, engaños sobre bote, paradas y cambios de foco atencional del bote al final donde estoy percibiendo no es más que este seguramente otros hayan jugado sé alguno que está por la charla que le llama Moros y Cristianos mi compañero Salva que estará diciendo que me he copiado al final es un jugador con balón en medio campo con la mano extendida y un jugador sale desde fondo sobre bote ¿vale? tiene que conseguir tiene que ir chocarle la mano y en el momento en que choca la mano al jugador de medio campo tiene que escapar vuelvo a lo mismo esto es una estructura básica podemos después meterle canasta podemos incluso que tenga que seguir una secuencia antes de poder llegar a casa lo que queramos ¿vale? pero el objetivo es cómo se aproxima sobre todo cuando está cerca qué ritmo es el que lleva y los engaños antes de chocar y la reacción del momento en que choco a esa vuelta a la arrancada ¿vale? esa preparación para volver a arrancar vemos el vídeo y si os fijáis yo no digo nada nunca pero mirad cómo están todas las jugadoras que esperan a mí no me gusta decir nada ¿vale? pero ya ha perdido una la pelota antes de pillar ahora veremos esta otra que pierde la pelota antes de conseguir pillar ¿vale? si os fijáis están todas iniciando el ejercicio en medio campo sobre bote cuando yo no al final me interesa que esa jugadora no lo haga sobre bote que ella esté sobre parada y de esa manera también entrenamos esa arrancada que muchas veces desde parado que tendemos a hacer pasos de salida o que es demasiado frenada y aún así ellas lo hacen sobre bote y no sé si nos fijamos en los detalles de qué les pasa por qué dejan atrás la pelota ellas quieren pillar ellas avanzan pero el balón no lo lanzan hacia adelante votan con el balón lateral entonces ellas van mucho más rápidas que el balón eso es lo que trabajamos o sea al final toda esta tarea es para eso me gusta mucho también incluir en esta tarea que porque si no al final no sé si habéis visto las últimas partes del vídeo que la que tiene que ir a chocar la mano ya va mucho más lento va controlando mucho más las velocidades para poder jugar mucho más con las fintas entonces ¿qué metemos? podemos variar un poquito la tarea que la que empieza desde fondo a partir del tercer bote a partir mejor dicho cuando ya da el tercer bote a partir del cuarto bote la que está en medio campo puede decidir esperarse a que le choquen la mano o huir ella hacia el lado contrario entonces ¿qué estás provocando ya? que los tres primeros botes de la persona que sale desde fondo tengan que ser muy rápidos tengan que ser de avance y después que tengas que modular tu velocidad tengas que cambiar esa cadencia de bote ese dominio del balón y del cuerpo para frenarte pero sin dejar de avanzar porque si arrancas se te escapa y también esa capacidad también de volver a fintar para volver a chocar mano y ser tú la que escapes juego de tronos este ejercicio lo mismo lo vemos aquí no tendrá canasta pero lo podríamos poner también con canasta pero es un ejercicio que me encanta también sobre todo muy específicamente para ese bote un bote de protección y ese bote de recuperación que decíamos que puede ser cuando el flash cuando quiero sacar una línea quiero desmarcarme de mi jugador hacia atrás para poder dar una buena línea de pase esto cada vez yo lo veo menos la gente prefiere dejar de botar y para intentar pasar que desmarcarse de su jugador aunque no sea en avance desmarcarse hacia atrás para ganar una línea de pase con otro jugador y para percibir los momentos de arrancada de momentos de ataque momentos en los que tengo que cambiar de ritmo y mi bote tiene que cambiar de estar en pausa o de estar lateral a avanzar rápido ¿vale? a lanzarme la pelota objetivos secundarios medir distancia entre jugadores atacar para fijar defensas control del entorno sobre bote al final es uno y dos juegan juntas ¿vale? esto es importante juegan en equipo y uno es la defensora también sobre bote la defensora tiene que intentar defender su círculo su trono ¿vale? uno y dos ganan si consiguen pisar el círculo antes de que uno de que uno defensor pille a una de las dos ¿vale? entonces en el momento en que uno salga del círculo para intentar pillar a dos la una de ataque es el momento que tiene para para intentar atacar y dos tiene que intentar alargar esa ayuda ¿vale? si lo vemos ahora el vídeo a ver si vemos a perdonar vale ellas si veis están totalmente laterales ninguna intenta buscar la espalda no hay botes laterales ¿vale? ese momento en el que la defensora del círculo sale a intentar pillar es el momento que tiene la otra para atacar pero si os dais cuenta ellas están paradas entonces defensa puede fijar a las dos con la vista ¿vale? la idea tendría que ser que tanto las dos atacantes fueran intentando buscar la espalda o modificando sus posiciones para que la orientación que tenga que tomar la del centro también tenga que cambiar si quiere controlar a las dos para que no le entren en el círculo ¿vale? ¿por qué o de protección? porque esto es una cosa que a mí me gusta decir siempre me acuerdo y ahora no me voy a acordar efectivamente no me acuerdo del entrenador que nos dio una charla que venía de Cataluña o era una formación para los entrenadores que estábamos en el programa de tecnificación Joan Cortés creo que era Joan Cortés eso es gracias Adri y él él hablaba de de Ricky Rubio y no lo ponía como un ejemplo técnico sino él lo ponía como un ejemplo estratégico ¿no? de cómo adaptaba su técnica a este tipo de situaciones ¿no? estas jugadoras les repito mucho esta anécdota ¿vale? y al final claro el círculo ella tiene que pillar pero tiene que pillar sobre bote si soy capaz de quitarle el balón ya no me puede pillar y ya puedo entrar ¿vale? entonces al final una vez les dije esto cambiaba totalmente las intenciones de la defensa claro al final eran las atacantes las que estaban atacando a la que se supone que les tenía que pillar para intentar quitarle el balón y entonces la del círculo tomaba una actitud defensiva tenía que ir protegiéndose la pelota tenía que cambiar la pelota de mano porque esta se acercaba para intentar pillarle y cambiaba totalmente la perspectiva del ejercicio son este tipo de detalles los que también le dan riqueza a las tareas ¿vale? porque suben totalmente el nivel ya amplían totalmente las cosas que tiene que tener en cuenta la jugadora laberinto de minotauro este es una estructura que utilizo mucho también para los cambios de dirección ¿vale? pero sobre todo cambios de dirección pero planificando trayectorias o sea por dónde quiero pasar con respecto al otro jugador y si el otro jugador hace algo para modificarme esa trayectoria ¿cómo reacciono? ¿vale? ¿a qué distancia estoy del jugador que se supone que me defiende o en este caso que me pilla cuáles son los espacios que tengo libres para atacar y en qué momento los utilizo y a qué ritmo los utilizo ¿vale? también para jugar con engaños al final son tres carriles en los que solamente puedo cambiar de carril si es a través de las puertas que tengo ¿vale? el jugador atacante aparece en fondo esto lo podemos hacer también con canasta y el jugador defensor aparece del otro fondo ¿vale? el objetivo del defensor es simplemente pillar a este y el de este sería anotar canasta ¿vale? en este caso como no teníamos espacio no lo hicimos canasta pero si lo vemos ¿vale? pasa por la puerta el defensa no podía haber pillado porque no había pasado por la puerta para cambiar al otro carril ¿eh? cambia y cambia ¿vale? al final percibe que el defensa ha dejado de avanzar y que el espacio que él se prepara es el de este carril entonces yo entro por este lo fijo en este carril vuelvo a entrar al del centro pero para cambiar al que él no pueda acceder ¿vale? esto de intentar planificar trayectorias este me gusta mucho hacerlo con defensa con defensa para el jugador que intenta avanzar ¿vale? entonces a ese no le limitas las puertas de no le limitas los carriles de avance puede cambiar de carril en cualquier momento sí que le limitas los carriles de avance al que intenta pillar ¿vale? entonces al final el jugador que tiene defensa tiene en cuenta los carriles únicamente para saber por dónde te pueden venir a pillar pero tú puedes ir saltándote los carriles pero es simplemente para esta capacidad que tienen algunos jugadores de estar intentando rebasar al suyo pero teniendo en cuenta qué sucede por detrás porque al final si voy a rebasar al mío hacia una dirección que está ocupada por un compañero o por otro defensa no me va a servir de nada escaparme del mío ¿vale? esa capacidad también si ponemos un defensa ya os digo y al final tú tienes que estar en cuenta tienes que tener en cuenta el escaparte pero también el por dónde escaparte porque si te escapas por el carril que está defendiendo el que te pilla te va a pillar y si eso pasa tu capacidad para reaccionar para cambiar otra vez de carril para intentar modificar esa trayectoria si no vas tú voy yo este es una estructura muy fácil este lo utilizo mucho para bote lateral bote de arrancada botes de ataque pero en muy corto espacio ¿vale? y los momentos de decisión y de reacción ¿vale? también serán muchos cambios de mano y cintas ¿vale? al final es cuatro puertas y un cono en medio ¿vale? un cono alto cualquiera de las dos puede entrar tocar el cono y salir en el momento en que una toma la decisión de entrar a tocar el cono la otra la entrada para tocar el cono sí que tiene que ser por una puerta ¿vale? y el otro tiene ese momento de reacción para ir a pillar y ese no tiene la necesidad de entrar por una puerta ¿vale? por eso si al final vamos cambiando vamos jugando con las cintas ahora estoy en una puerta ahora no entonces es mi momento de atacar ¿vale? pero ese después se puede poner vuelvo a decir esto es una estructura inicial después puedo poner que una vez toque el cono tengo que meter canasta antes de que me pillen o tengo que cambiar de mano en el momento en que toco el cono el siguiente bote tiene que ser con con la otra mano de bote o solamente puedo dar dos botes dentro del cuadrado o incluso un bote dentro del cuadrado también lo he hecho si nos damos cuenta ahora en el vídeo las reacciones que tiene lo que a mí me gusta esta sí que sale un poco de espalda pero ahora vemos la siguiente echa el bote y enseguida el bote se lo vuelve a separar lateral lo separa de su cuerpo de manera lateral entra esta lo tenía muy fácil pero es lo mismo esto es digamos una estructura si os dais cuenta ninguna va cambiando va girando a través del del cuadrado para intentar acercarse más a la que se supone que va a entrar vale las dos mantienen digamos las posiciones más alejadas tampoco teníamos no entramos en los detalles esto sería ir evolucionando el ejercicio y seguramente los propios los propios jugadores se irían dando cuenta es que cada vez que entra toca el cono sale y es imposible pillar pero a qué distancia está de él vale entonces eso ese bote lateral alrededor del cuadrado este es muy similar vale al final es simplemente un jugador en medio este lo podemos hacer con tres defensas con dos defensas que los defensas tengan balón que incluso haya un defensa también dentro de lo que es la cárcel el objetivo simplemente es en tres botes salir de la cárcel vale al final los defensores tanto si tienen balón como si no lo que tienen que ir es tapando las puertas por las que entienden que va a salir la del centro vale perdón he dicho sobre tres botes pero siempre puedes lo que no puedes es dar más de tres botes fuera del círculo siempre puedes intentar uno o dos y si vuelvo al círculo central vuelvo a tener tres botes para poder volver a intentarlo entonces al final es cinta sobre bote cambios de dirección intentar fijar defensas en un sitio para atacar otro espacio sobre bote ese cambio de ritmo ese cambio de dirección tomar una decisión planificar una trayectoria pero cambiarla con referencia a la defensa que meta para la defensa entonces cambio la decisión ya sea para atacar otra puerta o para recuperar el círculo y no perder la pelota vale cambios de ritmo vemos vídeos y vemos al principio vuelven a empezar sobre bote pero ves aquí solo lo hacían con dos defensas era mucho más más sencillo y lo hacían con defensa sobre bote al final la defensa sí también está practicando está planificando también trayectorias el bote lateral las arrancadas vale esta tenía pero ya utiliza más de tres botes entonces pierde vale tenía que haberse dado cuenta de que le han tapado las dos opciones que tenía y haber recuperado he atacado pero no he conseguido rebasar a la mía tengo que intentar recuperar otra vez espacio para poder volver a ganar otra situación de ataque puertas sorpresa este es digamos el que puede ser más similar al baloncesto ya os digo que todas las demás estructuras se pueden ir modificando podemos introducirles oposición directa podemos modificar para que tengan opción de canasta este digamos que puede ser lo más similar al al baloncesto posible vale uno ataca y uno defensa dos defensa el dos defensa sale de línea de fondo con balón también vale el objetivo de uno es meter canasta pero previamente ha tenido que pasar por una de las tres puertas vale el dos no puede defender hasta que abandone la pelota hasta que deje la pelota y para dejar la pelota tiene que dejarla plantarla en una de las tres puertas que además en la puerta que la plante le limita ese avance por esa puerta el ataque no puede no puede pasar cambio de dirección en carrera interpretación de trayectores y de distancias por dónde voy por dónde va este cuánto de cerca está de la puerta cuánto de cerca me da tiempo a mí a llegar antes de que llegue aparece el bote de velocidad aparece esa capacidad de decisión sobre bote de cambiar de dirección o no dependiendo de la distancia que está dependiendo también de la recuperación de mi defensa vale al final y también este bote este bote de tomo una decisión intento plantar y ya voy a defender tomo la decisión teniendo en cuenta cuál es el bote que hace el jugador de ataque para intentar limitarle la puerta que le interesa vale todo ese tipo de decisiones que después también aparecen en el juego yo en qué me baso para avanzar me baso en yo rebasar en ser el primero abandonar la pelota y a defender o me baso en el resto de compañeros para tomar una decisión de cuál es la puerta que tengo que defender y después de defender esa puerta y abandonar el balón seguir defendiendo vale y ya solo nos quedan 15 minutos y me gustaría mirar un poquito el chat entonces voy a intentar ir un poquito rápido vale sí que es verdad que en las tareas de tiro hay menos tareas y sobre todo es que no conseguí hacer no conseguí hacer los vídeos por el tema que os comento del espacio vale que disponíamos las habilidades asociadas al tiro habilidades psicomotrices equilibrio giro apoyos vale todo esto y más cosas que hay son las que tenemos que tener en cuenta para establecer los objetivos de las tareas que son que tienen que ir asociadas a la mejora de las finalizaciones vale pongo tiro pero es finalizaciones vale porque al final también esa decisión de hacer una parada y un tiro o una finalización sin pararme me parece que es esencial también esto bueno después lo estaba hablando con Adri no sé si después tendremos un momentito para comentarlo pero la intención es que este power lo podamos desarrollar un poquito y lo colguemos final de mayo para que así todas las tareas que hemos visto de forma más atropellada y sobre todo el tema un poquito más teórico lo podamos tener para poder verlo con calma y poder tenerlo a disposición los entrenadores también vale venga pues nos ponemos a ello esto es una tarea súper mega simple que quizás tenga un 90% de 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 carga puramente psicomotriz o técnica como podemos llamarlo pero que a mí me encanta sobre todo para la hora de iniciar esas paradas o esas batidas vale al final yo no sé si a vosotros os pasa y y por qué es eso pero ya a mí siempre me ha preocupado la cantidad de jugadores que cuando inician las batidas o sea cuando inician ese proceso de aprendizaje de la finalización sin sin pararse sobre los dos pasos sobre la batida que que dan los pasos demasiado cerca de canasta y y o los hacen muy pequeños eso en el mejor de los casos el que es capaz de adaptar que da y se da cuenta que está la canasta y da los pasos muy pequeños pero siempre tienden a a iniciar esa batida muy cerca de canasta ¿no? ese momento de agarre lo hacen tan cerca de canasta que al final los dos pasos o son muy cortos o o acaban debajo de canasta pues esta es una tarea que 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 un poco cogí de Andreu Rodilla yo creo que que muchos los conocéis ¿vale? un entrenador que ha estado en infinidad de clubes Lucentum Valencia Vásquet bueno Pamesa en su día Giria ¿vale? un crack que yo he tenido la suerte de poder compartir con él tanto de que me entrene como entrenador y también como compañero de entrenador ¿vale? era mi coordinador pues al final es simplemente es lanzar un aro y tú conseguir tanto hacer vamos por fases primero una parada después la batida pero que sea el primer paso el que entre dentro del círculo y el segundo paso saliendo del círculo y después al contrario un primer paso antes de entrar en el círculo y un segundo paso el último paso el del salto dentro del círculo pero todo eso lanzando el círculo y consiguiendo que cuando entro dentro del círculo cuando piso la cucaracha esto a los pequeños ya les flipa simplemente el nombre no esté parado el aro o sea tengo que conseguir que no esté parado tengo que ir viendo la trayectoria tengo que ir modificando también mis distancias con respecto al aro para estar preparado para esa batida para estar preparando ese momento de agarre del balón que tanto influye para la iniciación con ese paso cero que nos trae a todos un poco un poco locos para intentar desarrollarlo sobre todo en gente que ya tiene tan mecanizado como dice Xavi Pascual la batida de 1-2 de ese momento de agarre 1-2 pues lo vemos un poco al final mirar donde empieza donde llega a hacer la parada al final es esto es intentar ir diciendo claro si te acercas tanto esos pasitos que necesita antes de hacer la parada si te vas acercando tanto estas ya son con la batida el segundo paso el del paso del salto claro como hacen el primer paso tiene que reaccionar ya se ha comido el aro vale ese tipo de detalles motrices de motricidad de claro si te acercas tanto qué distancia está del aro de ese primer paso que tú planificas a qué distancia está para poder darlo claro si estás muy cerca el segundo paso para dar dentro del círculo te vas a resultar atropellado ya no vas a llegar y sobre todo para coordinar ese momento para iniciar el paso cero ese momento de entrada al círculo con ese momento de agarre vale si yo soy capaz de estar lanzando ese paso al círculo antes de haber agarrado la pelota o sea que mi último bote sea en avance y ya estar dando ese paso dentro del círculo antes previo al agarre y después de hacer el agarre y el 1-2 pues estaremos también iniciando un poco el paso cero esto lo mismo si os dais cuenta las canastas las teníamos utilizadas con otras tareas pero si lo conseguimos hacer a mi me mola mucho alguna vez que he tenido la posibilidad con meter cuatro canastas en línea en la misma disposición entonces claro caiga donde caiga el aro al final siempre puedes intentar adaptarte y finalizar en una de esas canastas eso es la leche la cruz de apoyos vale simplemente una cruz vale cuatro espacios un defensa que en el momento en que este atacante arranca arranca tiene que intentar hacerlo en dos botes tiene que intentar finalizar en el momento en que arranca defensa ocupa uno de esos cuatro espacios y atacante tiene que utilizar dos de esos tres para conseguir finalizar vale este también lo podemos poner podemos ponerle señales a cada uno de los espacios y por ejemplo números uno, dos, tres, cuatro y el defensa además de tapar un espacio marca los espacios que tiene que utilizar el uno y el tres o hace dice un número el tres y tiene que ser capaz de con una operación matemática finalizarlo de esa manera al final es coordinación pero ese momento de reacción de percepción de dónde cuál es el espacio que utiliza el defensa el que estable el defensa cuáles son los espacios que me quedan libres y cómo adapto esos espacios a la posible finalización que tendría que hacer vale en este también le metemos lo que es el ejemplo pusimos churros al defensa para que molestase un poquito más vale pero al final es eso si ponemos números también pues ya es otro otro elemento perceptivo que tiene que tener en cuenta el el finalizador para la hora de decidir los espacios que utiliza me la juego dos con balón uno manda por ejemplo y tiene que intentar antes de poder finalizar en la misma canasta tiene que rodear uno de los ocho conos que hay vale si rodeo uno de los cuatro conos que están dentro del triple y consigo meter antes canasta que el dos me llevaría un punto y si me la juego a rodear uno de los de que está sobre seis setenta y cinco y meto canasta antes que el dos me llevo dos puntos lo mismo para el dos si rodeo el de cerca y meto antes que el uno me llevo uno si rodeo el de lejos y meto antes que el uno me llevo dos vale pero siempre mandando uno ¿por qué? porque de esa manera la decisión que tome dos tiene que estar un poco condicionada ya no solo la decisión de qué corner rodeo el de qué distancia sino de qué finalización utilizo al final es meter canasta o sea si fallas tengo rebote pero claro si tú quieres jugártela a rodear el cono de detrás e intentar llegar a finalizar cerca del aro antes de que uno lo haga pues vas a estar perdido ahora si te la juegas a intentar rodear el cono más lejano para hacer una parada y un tiro para intentar finalizar lo más rápido posible pues tienen más posibilidades ¿vale? esa decisión cuando la tomas como la tomas y ¿qué sucede? ¿cómo modificas tu finalización? me mola también mucho en este también es una vuelvo a utilizar la anécdota de Ricky de durante esta trayectoria de ir a rodear y la de final la de finalización de ¿qué puedes hacer para intentar finalizar antes que puedes de alguna manera retrasar su finalización o la decisión que ha tomado para finalizar pues es otra otra tarea donde podemos intentar meter ese concepto más estratégico ¿vale? al final el que sale primero hace la parada pues el segundo ha dicho pues yo como sé que va a fallar voy para adentro ¿vale? ¿cuál cono es el que decido recibir? o sea ¿qué cono rodea? ¿y qué decisión es la que tomo para finalizar? también teniendo en cuenta cuál es la decisión que ha tomado el otro finalizador teletransporte defensivo ¿vale? esta final son diferentes finalizaciones según la posición de defensa es lo mismo percibir cuál es el defensa que me viene para tomar una decisión de la finalización ¿vale? sale uno sobre bote tiene que entrar por dentro de la puerta en el momento en que sale uno defensa dos sale defensa dos puede decidir o ir a defender seguir defendiendo el a uno o rodear y ir a un círculo quizás aquí está un poco lejos ¿vale? tendría que estar un poquito más cerca en el momento en que jugador defensa dos entra dentro del círculo jugador uno que tenemos en línea de fondo justo debajo de canasta debajo de canasta en línea de fondo entra es el defensa que entra entonces durante esta carrera yo tengo que ser capaz de ir percibiendo cuáles son las intenciones del defensa que en principio he rebasado su intención es recuperarme y seguir defendiendo mi decisión de finalización ¿cuál es? ¿me ha recuperado ya del todo? quizás una parada ¿no me ha recuperado todavía? quizás tengo que lanzarme el balón para conseguir llegar antes que él ¿me alejo a lo mejor de la línea que lleva él? o el defensa no, está reaccionando y veo que no quiere recuperarme está abandonando ¿cuál es el siguiente defensa que me voy a encontrar? ¿en qué posición está? ¿en qué distancia? ¿en qué distancia está con respecto a mí? si igual yo ya estoy muy cerca ¿puedo llegar a finalizar aro antes de que él llegue a defenderme? o no ¿estoy muy lejos todavía del aro? ¿me la voy a jugar a intentar acercarme y finalizar? ¿o voy a preferir hacer una parada y un tiro? ¿vale? esas diferentes decisiones para tomar la decisión que más me convenga en ese momento para finalizar dependiendo de las decisiones de los defensas y de dónde estén le asalto al castillo al final esto es un poco lo mismo esas mismas decisiones que veíamos antes y también teniendo en cuenta cuáles son los espacios donde puedo finalizar ¿vale? tres atacantes con balón por fuera del triple un defensa que no puede defender dentro de la zona ni fuera del triple y un defensa que solamente puede defender la zona ¿vale? ¿qué momentos de ataque? ¿dónde ataco? ¿cuál es el defensa que viene a por mí? igual no es el momento de atacar y tengo que recuperar si el 2 ha venido a por mí pero entonces es el momento de poder atacar un poco más pero claro teniendo en cuenta que solosamente se ha liberado el espacio de dentro del triple no el de la zona ¿vale? aquí en fijo si me pillan estaría eliminado si me pillan antes de finalizar ¿vale? pero al final lo mismo este podemos cambiarle un poco el contexto o el objetivo y si lo hacemos por equipo ¿vale? los tres van en el mismo equipo al final yo entro para intentar fijar a un jugador yo entro para intentar fijar a otro jugador y qué espacio es el que se te libera a ti para poder finalizar muy similar a este un 3 contra 3 ¿vale? los defensas sí que tienen que estar fijos con su defensor no pueden abandonar la marca hasta que uno toma la decisión o marca por el entrenador o por los defensores de ir a rodear un cono ¿vale? en el momento en que este va a rodear un cono se inicia una superioridad y 1, 2, 3 tienen que intentar finalizar lo más rápido posible ¿por qué? porque jugador 1 en el momento en que rodee solamente con pillar a jugador con balón lo elimina ¿vale? por eso lo llamamos aprovecha el momento este al final ¿cuáles son las finalizaciones que más suceden? finalizaciones en recuperación defensiva ¿vale? ¿qué espacio es el que ataco yo? sabiendo que seguramente un defensa vaya a venir en desventaja a intentar defenderme entonces ¿cuáles son las finalizaciones que puedo intentar utilizar para proteger ese espacio que yo ya tengo ganado con la recuperación de la defensa? este también lo hago puedes meter que los jugadores antes de ser pillados puedan deshacerse de la pelota ¿vale? o si eres pillado esa pelota está eliminada pero tú puedes seguir jugando con la pelota de los compañeros para crear otro tipo de finalizaciones ¿vale? también finalizaciones sobrepase ¿vale? o sobrepase al corte o sobre finalizaciones de tiro sobrepase ¿vale? que a lo mejor es lo único que no habíamos tocado yo a Matoses nos hace varias preguntas te las lanzo si te olvida alguna te la recuerdo vale en primer lugar bueno nos pregunta ¿qué se puede hacer para que no cometan infracciones? ¿qué aplicamos en caso de haber realizado una infracción? y luego hace una reflexión y una pregunta es que por lo general van a utilizar para para el bote y en la salida ¿vale? en el bote y en la salida para tiro su mano dominante ¿la limitamos o utilizamos variantes que corrijan esta tendencia? vale primero a ver primero la primera para que no cometan infracciones es lo que te digo por ejemplo el lo primero gracias por la pregunta me parece muy interesante la tarea del chocar la mano que os comentaba sí que es verdad que después modificamos que sí que la persona que estaba con la mano extendida tuviera la pelota cogida no sobre bote todas cometían pasos de salida absolutamente todas arrancaban lanzaban los pasos antes de lanzar la pelota claro al final detectamos ya ese error y cuál es la consecuencia digamos por qué sucede ese error pues sucede por una cuestión motriz no hay no hay no hay no hay nada táctico digámoslo así es simplemente que no son capaces o no son capaces o no lo porque no lo han entrenado lo suficiente o porque motrizmente no están capacitadas no es el caso de unas chicas caetes de lanzarse la pelota de ese gesto analítico de lanzar la pelota antes de empezar a mover los pies o al mismo tiempo que que empiezas a hacer la arrancada física vale entonces hay que corregirlo claro dependiendo yo esto de la corrección yo sí que es verdad que dependiendo la la etapa a mí sí que hay cosas que me gusta no corregirlas tanto vale simplemente a lo mejor por ejemplo si ese paso de salida eh suceden en un Benjamín pues eh hacerle entender de que tiene que intentar el balón tiene que ir por delante de su cuerpo tiene que intentar lanzar el balón antes de del bote pero o sea antes de de arrancar el cuerpo pero pero no como tal lo llevaría a una corrección en el que pararía para para pararlo si es porque entiendo que a lo mejor motrizmente no está capacitado para para entonces claro si el niño me diría claro es que si hago así no lo pillo pues pues mira pues tiene razón quizás no estamos capacitados entonces no lo limitaría tanto pero a partir de ciertas edades o a partir de ciertas etapas donde yo ya detecto que sí que está capacitado motrizmente para poder lanzarse la pelota y y y arrancar al mismo tiempo pues hay que corregirlo claro de hecho para eso están ese tipo de tareas perfecto bueno tenemos otras dudas bueno entre las muchas enhorabuenas y gracias por el clínico y interés por volver a ver el clínico y como sabéis lo iremos subiendo en el canal de youtube de la federación en los próximos meses os lo notificaremos en los próximos meses pero ya os lo adelantamos tenemos algunas preguntas rescato algunas bueno pues por un lado Víctor Arevalo nos dice que si los jugadores no dominan todavía los cambios de mano introduciría este tipo de ejercicios qué tipo de juegos tareas introducirías para el aprendizaje de los diferentes cambios de mano todos todos los que todos los que prácticamente todos los del bote aparecen cambios de mano en gente que nunca ha escuchado hablar de un cambio de mano ¿vale? porque te pongo un ejemplo muy simple el de el más simple de todos quizás el del el duelo el niño empieza votando la pelota y te hablo de de niños que acaban de empezar y que no han oído hablar quizás el que sabe algo de baloncesto sí pero el que no que nunca ha oído hablar de cambios de mano empieza votando con la derecha porque entiende que tiene que dominar en primer lugar el balón y lanzando la pelotita con la mano izquierda y no consigue dar nunca la pelota del compañero y ya os digo yo que el más listo el más espabilado dice la pelotita hay que lanzarla con la derecha que es la que yo domino y entonces ya estás provocando que esa persona utilice la mano izquierda para para botar la pelota y utilice su mano más hábil para para lanzar la pelota que al final es es el el elemento extraño digámoslo así porque sí que es verdad que hay una especialización temprana pero es el elemento extraño del baloncesto vale el lanzar una pelota no 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 esta parte motil no pertenece específicamente al baloncesto entonces no no estoy acostumbrado y al final utilizo mi mano más hábil para esa parte que estoy menos acostumbrado y y y ya voto con la izquierda y estos cambios de mano por ejemplo el del el de el que es el era el de tocar el el cono entrar dentro del cuadrado tocar el cono lo favorecen un montón también dependiendo de dónde esté el defensa pero en general todos eh tienen componentes que provocan esos cambios de mano y y y con con respecto a la pregunta si hay que intentar si si aún así no aparecen porque son suficientemente hábiles con su mano para resolver los problemas pues hay que ir introduciendo elementos que le dificulten todavía más para que tengan que que esos cambios de dirección tengan que ir asociados también a un cambio de mano para protegerse la pelota vale ya os digo que si en todas los las tareas incluimos un defensa eh cerca de un defensa aparte de los condicionantes de otros defensores que hay eh ya tienden a a tener que estar concentrado en el otro pero en el mío y ya si quiero ir para esa dirección y tengo delante un defensa ya tengo que utilizar la mano izquierda o tengo que cambiar de mano vale para protegerme la pelota pero no se lo diría crearía más condicionantes o modificaría la tarea para para que apareciera muchísimas gracias y ahora bueno eh hay una persona que opina diferente ¿no? entonces pues bueno pues vamos a intentar eh bueno contextualizar y las opiniones bueno nadie tiene la razón ¿no? no es ni si ni no sino que es una forma de entender el baloncesto entiendo pero bueno te planteo su problemática o su su reflexión es más una reflexión pues pues si eh consideramos que puede ser oportuno porque a lo mejor hay otros entrenadores que pueden estar pensando en la misma idea ¿no? y te lo bueno te la traslado literalmente enhorabuena por la exposición creo que la filosofía enseñar versus eh aprender adolece de una carencia importante importante no todos los jugadores tienen las mismas capacidades algunos jugadores necesitan una enseñanza analítica que le dé las soluciones que no pueden encontrar pues eh es es una reflexión interesante y es un debate que a nivel interno he tenido muchas veces ¿vale? porque al final eh a mí yo hablo ya a nivel personal eh a nivel personal a mí el ego del entrenador eh ha habido muchas veces que me ha podido y ese ego de decir este este chico es que no no lo sabe hacer es que se va todo el rato por la derecha no se da cuenta que 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 al final se choca contra la banda eh chico que tienes que hacerlo así que yo soy el que sé que cámbiate dirección y cámbiate mano que si votas por el lado eh izquierdo con la mano derecha te la van a robar y al mismo tiempo que eso me ha pasado a mí a nivel personal pues pues también a nivel personal eh me ha me ha hecho reflexionar que Lucio Angulo haya podido hacer selección española y y ahora mismo no conozco todos los títulos que ha hecho que ha conseguido Lucio Angulo votando únicamente con la mano izquierda sin votar jamás con la mano derecha pues claro entonces dices joder eh eh que seguramente eh tenga una tiene cierta razón el el la reflexión que ha hecho pero bueno también yo como he dicho al principio me gusta mucho escuchar a la gente que sabe sabe más de esto que yo eh David Cárdenas es es una persona una eminencia en estos temas y él él y las últimas investigaciones que que están haciendo eh hablan de de que de que ese aprendizaje como él dice con que las capacidades no son siempre las mismas en todos los jugadores claro pero al final si tú le estás diciendo la solución estás eh basando esa solución en tus experiencias no en las experiencias de ese jugador con esa con esas capacidades al final eh que hay gente que necesita tiene menos capacidades y que necesita más experiencia para ver cómo resolvería con sus capacidades ese problema sí pues hay que darle más tiempo hay que darle más experiencias con nuevas tareas con tareas diferentes con entornos diferentes con textos diferentes eh adaptándole los entornos a lo mejor a sus capacidades pero pero claro si se lo si les estás diciendo tú o les estás marcando tú ese trabajo analítico al final es tu respuesta ante tu experiencia o porque te lo han enseñado a ti no porque a él le vaya a servir igualmente a lo mejor a esa persona le sirve otra cosa diferente y nunca jamás lo descubriremos si no es él el que lo explora y el que y el que lo detecta lo que hay que saber es que pues hay gente que requiere más tiempo y otra que requiere menos tiempo esa es mi reflexión y vuelvo a decir que es el mismo debate que que ha planteado me lo planteo yo muchas veces bueno pues nada pues con esto vamos a dar por finalizada la la formación de hoy eh al final me ha robado diez minutos eh eh pero bueno eh nada no es broma ¿no? vamos yo creo que ha sido una charla muy ilustrativa con mucha con mucho ejemplo que creo que al final esto ayuda mucho y y bueno y acompaña todo ese todo ese discurso que que al final es hacia donde va la la investigación y la ciencia eh ya no solo del propio deporte sino también de 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 las neurociencias y bueno toda la aplicación de diferentes autores como nombrabas y bueno gracias a a que estas investigaciones se están dando eh pues cada vez hay más gente que que apuesta por por este tipo de formaciones que personalmente eh disculpad que de mi opinión eh las comparto cien por cien ¿no? Así que nada muchísimas gracias por eh dedicarnos este espacio de tiempo por el esfuerzo que parece que no parece muy fácil así visto no ahí ponemos las tareas tal parece fácil pero sabemos que lleva mucho trabajo detrás así que muchísimas gracias por todo eh muchísimas gracias a todos por la asistencia nos vemos en la próxima formación